... ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido todo el mundo. Observen ustedes que esto está un poco raro. Tenemos aquí dos bandejas tapadas con sus protecciones ahí muy bonitas todas. Tenemos una empanada que parece la misma que tenemos en las reuniones de escaleta del programa, en las reuniones para preparar, una empanada impresionante. Y hay más objetos comestibles que ha traído el público de hoy, que vamos a comentar luego, pero verán ustedes que en el sillón naranja tenemos a un hombre joven sentado con una señora. Esta pareja son madre e hijo. Les dejo a ustedes que son más observadores que distingan cuál es la madre y cuál es el hijo. ¿De acuerdo? Vamos a ver. La que gesticula es la madre. Vamos a ver. Un clásico. Bien, pues ella y él vienen, José Luis y su madre, Carmen, vienen con la intención de acabar con la soledad de este hombre por diversos motivos. Quizá el más evidente es que ella no quiere ya a nadie en la casa. Y está haciendo presión. Bueno, está con nosotros también. Bienvenidos. Está con nosotros María. Buenas tardes. Una mujer de Sevilla que cuando yo leo un poquito tu historia ha tenido que ser terrible, pero también hay momentos para reírse porque esto de tener un marido que se lleva el dinero y las mercancías y que vuelve sin el dinero, sin las mercancías y más de una vez con los calzoncillos del revés. Es cierto, es cierto. Eso creerán que me lo invento yo, para hacer gracia. Pero es que ese hombre con las prisas no se los ponía bien. Exactamente. Y volvía. Bueno, pues luego estaremos contigo, pero ahora vamos a centrarnos en una señora que está sentada ahí en un sofá sola, como si estuviese esperando ahí la tienen, a alguien. Y yo les pregunto si alguna vez en casa han reflexionado, ¿qué pareja harían Fran Rivera? No he dicho nada más que eso y está riéndose la gente. No es Fran Rivera y esta señora, no. Ni es Fran Rivera y yo tampoco. Fran Rivera y Laura Gallego. Ahora la gente, esta sería, esa es la suma de imágenes de ambos. La señora propone esto. ¿Por qué pregunto yo esta tontería, que parece una tontería pero que no lo es? Ángeles, ¿a ti a quién te gustaría que se pareciera el hombre de tu cita? A Fran Rivera. Sí. ¿A ti te gustaría que se pareciera más a Fran Rivera que a Laura Gallego? Claro, por supuesto. Sí. Sí. ¿No te gusta Laura Gallego? Hombre, ella es una mujer pero es un hombre y me gusta más. ¡Ah, mira! Pero es un niño. ¿Y cómo sería Fran Rivera con la edad del hombre que tienes que citarte aquí? ¿Cómo sería? ¿Lo vemos? No sé si podremos ir viendo Fran Rivera, ahí está en lo mejor de su vida. Pero tal vez sería así. ¿Se parecerá ese hombre a Fran Rivera con 70 años? Eso quisiera. A ver, Eva, buenas tardes. Tú que estás con él, ese hombre parece Fran Rivera entradito en años. Hombre, Juan, a ver, yo no te voy a desvelar exactamente cómo es este hombre, si no, no tendría gracia cuando quitáramos la mampara. Mira, pero sí te digo que este hombre es muy torero, ¿eh, Juan? Juan, tiene chura de torero. Mira, ya sabemos algo. ¿Eh? Tiene chura de torero, no sé si de picaor concretamente. No, 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 torero no picaor ni banderillero, torero. Pero tú sabes también, Juan, que este hombre quiere que la mujer de su cita Ángeles se parezca a otra artista, a Laura Gallego. No me diga. Pero con la edad de ella. Sí, 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 más mayor, dime. Con el máximo de edad. Es que yo no puedo ser como ella. No, no, con el máximo de edad. Vamos a ver cómo sería Laura Gallego, podemos asistir al envejecimiento, a la transformación. A ver, cómo sería. Esta sería Laura Gallego después de pasar por el casino de Vilches. Esta sería. Vale, o sea, con mucho sufrimiento en las espaldas. Bueno. Ángeles, tú no has visto a ese hombre, lo has visto en la espalda. Luego volveremos, Eva, contigo. No lo he visto, no lo conozco. ¿Tú te acuerdas de él? No. No. ¿Cómo que no? Porque hace nueve meses y tardó mucho en llamarme, tardó cinco meses en llamarme y ya se me olvidó. O sea, que te has citado con un hombre del que no sabes nada. Nada, no lo sé. O como cualquier mujer casada, no sabe nada de su marido hasta que se casa. Eso mismo. Pues no, no lo conozco. Fíjense, se cita con un hombre del que no recuerda nada. Porque es que fue hace nueve meses y él tardó cinco en llamar la primera vez. Ha escuchado su voz, lo que le ha dicho, pero poco más. ¿Cómo está Antonio, Eva? Pues yo te lo voy a decir y si quieres se lo pregunto yo mismo. Antonio, ¿cómo estás? Deseandico de verla. Deseando. Le he contado lo ahora. Primero los días, después la hora. ¿Y ya los minutos? Ya los segundos. Los segundos que me faltan ya para poderla conocer. Como ves, Juan está deseando conocer a esta mujer y ya está contando las horas como él ahora mismo te acaba de decir. Ángeles, ¿has visto cómo está ese hombre que viene entregado, que viene a morir por la patria, lo ves? Por lo menos me la ha demostrado. No, no. Tengo entendido que las conversaciones son cariñosas. Sí, sí. ¿Se preocupa por ti? Muchísimo. Porque da motivos para preocuparse. No, yo no sé por qué se preocupa. De que, por ejemplo, cuando me digo yo de noche no ceno. Dice, sí, mujer, te tomo un vasito de leche para acostarte. Todo esto se paró en seco en la primera llamada porque tú le dijiste que tú no te movías. Que yo no me movía de mi casa. ¿Y eso a él? Él, claro, quiere estar también en la suya. Como es lógico, vaya, que eso... Hombre, yo lo comprendo. No, pero yo decía que había mucha distancia. La distancia eran 122 kilómetros. Sí. Pero mejor a vuestra edad o por las comunicaciones o porque no tenéis coche o no lo usáis. Era una distancia que para ellos durante mucho tiempo fue insalvable. Sí. Pero te llama y deja de llamarte. Me dejó de llamar. ¿Qué pensaste tú? Pues no, yo decía, este hombre o tiene algo o se ha arrepentido o lo que sea. Pero yo estaba en Jaén, en una excursión. Y no le avisé tampoco. Además, él ya no me llamaba. Y dice, ¿por qué no le llamé diciéndole que estaba en Jaén? Y yo no quise. Yo no soy delanto. Y cuando llegué, pues lo llamé. Y le dije que si estaba malo. Porque claro... Eso lo hiciste para volver a recuperar la conversación. Claro. Truco de mujer. ¿Estás malo? ¿Te pasa algo? ¿Te puedo ayudar? Eso. Que es como si te dice, ¿qué has hecho que no has llamado desgraciado? ¿Qué estoy esperando? Eso. ¿Sí o no? Sí. Muy bien, pero dicho de otra manera, queda más fino. Mira cómo él se ríe ahí de espaldas, nuestro Fran Rivera de 70 años. Bueno. Eso. Pero el caso es que no te llamaba, hace tres semanas volvió a llamarte. ¿Cuántas veces habláis al día? Pues por lo menos cuatro. ¿Y de qué habláis? Pues de todo lo que él quiere. Muy cariñoso. O sea que eso es privado. Me dice. No, porque yo no tengo... ¿Hay alguna picardía que tú creas que por mi edad no debo escuchar? No, que disparate. El hombre está muy educado y sabe muy bien hablarlo. No, dilo, dilo. Si me tengo que tapar los oídos o sonrojarme, tú dímelo. No, no, no. Si no, no me dice picardía. Tú puedes decir lo que quieras, que los de Vilches han oído de todo. No. No me dice picardía ninguna. Sino que soy muy guapa y digo, tú me has visto a mí. ¿Pero le has dicho que no te puedes mover de la espalda? Sí, sí, se lo he dicho. Y dile a la gente el ofrecimiento que ha hecho. Los pensamientos, que no me importa. Que no me importa, ¿eh? Que si me caigo al suelo, él me levanta. Que yo no me puedo levantar del suelo. Vale. Otra cosa. Que te lo prometa, ¿eh? Que no te deje allí. Que yo no me puedo levantar del suelo como me caigo. Ha dicho que está dispuesto a ponerle las medias, que es de las cosas más terribles que puede hacer un hombre por una mujer. Sí, y arreglarme los pies. Porque yo ni una sola media he puesto que el talón no se quede en el empeine. Qué asco de... Sí, señor. Hay que girar eso, le saltas un punto. Siempre es terrible la media, ¿verdad? Sí, señor. Doblar la rodilla es incómodo, pero luego tirar ya para la ingle, eso es una cosa. ¿Cuántas veces han llamado a la puerta y he salido con la mujer, metía en las medias hasta que me he dado cuello? Te lías, te aturdes, te confundes. Sí. Ha prometido, y eso sí que es un gesto de amor, cortarle las uñas de los pies. También, me lo ha dicho. Tiene una máquina corta césped. Y que me pinta los pelos. Tú sacas los pies al tranco de la puerta y hala. Y que me pinta los pelos si necesito. Esta señora no se ha enamorado nunca. ¿Cómo no? Que tú no te has enamorado nunca. Hombre, lo que... Lo que tú ves en las películas, no. No, no, eso no lo he sentido yo nunca. Eso que hace así, no lo he tenido nunca. Eso que hace así, que tú dices, ¿esto qué es? Eso que es, lo que dicen todos. Ay, que me he enamorado y esa cosita que entra ahí, a mí eso no me ha entrado en la vida. A los señores y señoras que han venido hoy, el público, ¿alguno se ha enamorado alguna vez? Que levanten la mano a los que se han enamorado, hombres o mujeres. Que sepan ustedes que son unos mentirosos que antes le he dicho levantar la mano... Y no ha levantado la mano nadie. Pero se les puede perdonar por lo que han traído para contribuir al engorde y al disfrute de los compañeros del equipo. Y se van a llevar un aplauso por traer esta cantidad y calidad de viandas. Fíjense ustedes, ahí las podemos ver. Ahí se ve, me han traído una caricatura. La caricatura no son los roscos, es lo de la derecha. Ahí está. Vale, y ahí han traído... Hombre, no mucho, pero qué bueno. Han traído para beber, para pasar ese mal trago, la patrona del pueblo. Me han invitado al pueblo, han traído el pendón de su pueblo y también esa bandera. ¿Vale? Así que gracias, Vilches. Bueno, esta señora no se ha enamorado nunca y tampoco ha besado nunca en la boca a nadie. Por supuesto que no. ¿Cómo por supuesto? Lo normal es que sí. Pues no, porque a mí eso no me gusta... Vaya, que no lo he hecho nunca. No sé si me gustará, si no. Pero a mí en la boca es que no me ha gustado nunca que me llegue. Pues mira, los de Vilches son de besucones, que... Pues serán, pero yo no soy partidaria a eso. En la boca no. Porque para querer a una persona no hay que besar la boca. ¿Para quererla no hay que besar en la boca? Yo creo que no. ¿La gente está de acuerdo en eso? ¿Uno se enamora o sin estar enamorado, si te gusta alguien, no debe besarse en la boca? Pues le voy a decir una cosa, señora. Cinco de cada cinco de entidades entrevistados recomiendan besarse en la boca para luchar contra las caries. Pero para ganar ellos un... Bueno, ya no entro en detalles. Bueno. Observen ustedes que aquí hay dos cajas. Recuerden, hay una distancia kilométrica, 122 kilómetros les separan. Pero cada uno de ellos le ha traído, tal vez para unirse o para acercar, aproximar esas distancias, un presente de su pueblo. Cada uno de ellos ha traído algo. Y... ¿Puedo leer ya la carta que va en lo alto de alguno? A ver. Dice... Madre mía, esto es muy largo, tú. No, esto no puede ser, esto no es. Esto es algo... Ah, vale. Esto será el grande este de aquí. Este encargo lleva meses esperando en la despensa. Sí. Dos años. Hoy por fin se lo doy. Sí. ¿Qué puede ser? Desde luego algo caducado, porque llevan... Dos años. Dos años esperando. ¿Dos años lleva esperando? Sí, sí. Eso no se puede abrir. Eso nos va a tirar de espalda cuando se abra eso. Eso está malo. Yo qué sé. No, no. No, está malo. Luego es un alimento, ¿no? Y el otro me han dicho que sepas, que no encuentro el otro por aquí, pero es para chuparse los dedos. Sí. Yo te puedo decir eso. Y me imagino, yo, claro, deduzco que si tú lo tenías en la despensa y el otro dice que es para chuparse los dedos, ¿qué es? El público ha muerto. Queríamos una oración por el público que vino y estuvo con nosotros. Descansen en paz. Bueno, veremos luego si se parecen o no. Este hombre quiere una mujer como Laura Gallego, pero con 70 años, y ella quiere un hombre como Fran Rivera, pero con 70 años. Veremos si se parecen o no. Bueno, vamos a comenzar con José Luis. Bienvenido de nuevo. Gracias. Buenas tardes. José Luis, ¿vienes de dónde? Dime el pueblo. De Alendín, de Granada. Alendín, el otro día estoy aquí. Sí. Vale. ¿Qué edad tienes? 39 años para 40. Estado civil. Separado, pero ya estoy divorciado. Ya estás divorciado. Ya estás en la rampa de salida. Ya estoy limpio. Bien, alicatado hasta el techo, que se llama. Bueno, tienes dos hijas, ya criadas, ¿no? De 18, no viven con la madre, de 18 y de 15 años. ¿Tú estás aquí porque quieres tú o porque te ha traído tu madre de una oreja? No, porque viendo el programa, un día me salió una chica de Huelva, muy maja, y me dice, mira que chica llama. Entonces, pues la verdad, te quedas con la cosa y digo, mamá, me pillas muy lejos. Digo, pero si tú llamas, yo voy. Atención, mamá, me pillas muy lejos, pero si tú llamas, voy. O sea, no es por la distancia, es que llames tú. Claro. Y ustedes creen que con el aspecto, la madre, ¿ustedes creen que da la impresión de que ella ha llamado? Sí. Sí, ¿a que sí? A que nada más verla esta de las madres que llama. Sí, esta llama. Digo. Bueno, la idea de que esté este hombre aquí, la verdad de quién es? Mía, Juan. ¿Por qué él no se decidía? Que no se decide y yo estoy ya deseándico de que se vaya de mi casa. ¿Por qué quieres que se vaya de tu casa? Porque, mira, Juan, lo tuve hasta criarlo, hasta ponerlo en su sitio. Pues yo ya me creía que me había ido de siempre, para siempre. Pero, ¿es el único que te queda en casa ya? No, sí, el único, porque es que ha regresado. ¿Y tú quieres que...? Que se vaya otra vez. Pero, ¿para quedarte tú más libre? Claro. Claro, para irme a los viajes. Para no tener nada que... Oye, ¿y a ti qué te impide que esté él en tu casa para irte a los viajes? Porque ahora la controlo cuando hace cosas, cuando... Ah, ¿que la controla? Ay, 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 que tú a mí que me controla. ¡Uf! ¿Cómo que no? Qué va, Juan. Bueno, él, le ven ustedes ahí, su vida no tiene sentido, es un desgraciado. Y aclaro, porque ¿quién tiene el mando de la tele? Ellos, mis padres. Y él dice, mi vida no tiene sentido. Porque todos los días, dice, tengo que ver a Rayan. Yo, hay un horario, se ve a Rayan, cuando acaba Rayan, todo que miras que dan una cabezadita o que se despisten, para coger el mando y cambiar a ver qué es lo que yo puedo ver. Sí, no, y no... Pero, hombre, eso se soluciona poniendo otra tele donde sea. No, Juan, pero si hay otra tele. Ahí trae. Ah, ¿pero tú quieres que ellos se vayan a la otra? Claro. Es que eso ya es mucho, no, no lo vas a conseguir. Mira, Juan, es que me se cacharró y me la compró a ella, entonces no le puedo mandar a otra. Ah, vale, vale. Bueno, este hombre tuvo un accidente en moto, un accidente extraño, porque la verdad, tuvo la suerte de que la moto se detuvo lentamente, fue apartándose del carril cuando tú ya estabas inconsciente o mareada. Chocó en el guardarraíl, continuó recta y cuando se quedó sin aceleración, ella sola, según me contaban mis amigos, volcó, pero sola, sin chocar con nadie en la salida de Marbella. Un accidente en el que, fíjense, no se le rompieron a la moto ni los espejos retrovisores. Nada. Y él, sin embargo, se quedó con un brazo que tienes... Aquí tengo el nervio este roto, que es lo que manda la señal a todos los músculos. Yo tengo el brazo entero, todos los tendones. Pero tú haces... ¿Pero qué te pasa con él? Yo puedo... ¿No lo tienes operativo? Nada, nada. Yo puedo mover los ángulos, pero el brazo no le puedo mover para nada. Pero la vida, la hago normal, todo. Vale, vale, vale. O sea que fue una tontería, pero te pudo costar la vida y acabó en eso. Aquí. Igual que toca aquí, los que le tocan la espalda... Sí, correcto, entendido. Un simple nervio. El año que viene lo operan otra vez, Juan. ¿Tú crees que es más difícil que rehaga su vida por lo del brazo? Claro. ¿Por qué? Porque es que ya se ha echado y ya no tiene ganas de salir. ¿Por qué se ve impotente? Él se cree que se ve impotente. Y los niños están ya... Bueno, impotente es distinto a impedido. Bueno, es que me he confundido, Juan. Es que me gustaría que la señora que está en casa, que impotente no. No, no, no. No. Está impedido relativamente de un brazo. Es que me he confundido yo. Pero está a plena potencia. Digo, no. Más de un año, más de un año a plena potencia. Bueno, tú calla. No le metas más gasolina al fuego. Bueno. Yo creí que lo había dicho él y quería comprobarlo yo. Pero me voy a asesorar por el público. Él dice que su madre es mandona. ¿Lo es o no? Sí. Bastante. Sí, sí lo es. Bastante, bastante. Sí, sí es mandona. Sí, sí, es mandona. Le ha salido al abuelo. Dice que en casa es la que lleva a ella los pantalones. Sí. Rabia. Haga las cosas bien. Las hagas mal o no las hagas. ¿Te pilla el toro siempre? Siempre. Con alguien tengo que discutir, Juan. Bueno. ¿Tiene el genio? ¡Uh! Mucho, Juan, mucho. Menos mal que tú no vayas a buscar compañía, que es el niño. No, porque entonces yo diría que no tengo genio. Claro. Pero se te notaría, se te notaría, se te notaría. Bueno. El caso es que su madre tiene cierta obsesión con la comida. ¿Por qué? Mi madre te coge y te prepara un plato de comida. La comida está buena, pero si ella hace una carola o hace una olla, la hace llena. Encima de todo. Vamos a ver, espérate. La hace llena. Ojo. Reparte. Ahora he tomado mi padre, tú y yo reparte. Pero no es que reparta para apartar, no. Lo que hay en la olla, lo que se reparte, lo que quiere que se coma. O sea, le digo, mamá. Las sopas que a nosotros nos gustan. Y las natillas me tengo que poner a césar. Y le hago tres litros de leche de natillas. Juan. Pero ¿y por qué no haces un poco menos? Pero si las niñas se las comen. Y van diciendo, mamá, tenías que poner una fábrica. Vale, pero hay que comer para vivir, pero no vivir para comer. Porque fíjense lo que se toman en el desayuno. Ha traído una muestra. Esto es lo que prepara para una persona el desayuno. Si lo podemos mostrar con la cabeza, que desde arriba, para que se vea el tamaño, la caliente, no podemos. Como no, desde allí, señores. Bueno, ahí lo tienen, pero ahí no se aprecia. No, eso no se... Por eso yo quiero que sea esa, para que se vea la mesa y podamos ver el tamaño que tiene. Eso es lo que desayunan. En mi casa. ¿Vale? Ahí lo tienen ustedes. Fíjense la mesa, lo podemos incluso comparar con él y es más grande la empanada que él. Bueno, hay dos frigoríficos y ella te tiene que decir cómo se ordena la comida. Exactamente. ¿No te da un poco de angustia eso? Sí, en el principio, pero como se van para Torre Nueva, pues luego yo hago lo que me da la gana. Vale. Es maniática, haces la cama y ¿qué hace luego? Al principio de vivir con ellos, pues poco hacia la cama, que si tiene una arruga, que si no la hago bien, que si hay que dejarla airear. Vamos a ver, Juan, si no la estiraza, si quiera. Le pone la corcha y ya está. No la estiraza. Vamos a ver, vamos a ver, Juan. O sea, cama está sin estiraza. Pues claro, y se va a meter otra vez, pues para eso que no la haga. Eso me lo han dicho a mí también. Entonces yo le dije, yo se la dejé un día abierta para que se aireara, entonces tuvimos un poquito de cifizape. ¿Por qué las mujeres sois tan maniáticas con las arrugas de la cama? Juan, es que si no... ¿Por qué la barriobajera tiene que coincidir aquí? Es por si va a visitar y ve la cama. ¿Qué visita ni visita? Pesada gente con la visita. No a nadie. Si no has invitado a nadie a tu casa, ¿cómo van a ver la cama de tu hijo? Sí, en mi casa va mucha gente, Juan. ¿Pero a la cama de tu hijo van a entrar al dormitorio? También, también. Tú no tienes amigos, tienes cotillas, vamos. Tienes que ver. Bueno. También. Sepan ustedes que esto es muy típico. Las mujeres no soportan la arruga en la cama y es muy bonito cuando están acostadas y dicen da la luz que se ha quedado una puerta del armario abierta. Que yo digo muchas veces. Y va a salir alguien del armario o que no quieres que entre alguien en la noche. Hay un cajón abierto. Me levanto a hacer... Eso sois maniáticas, ¿sí o no? Sí. Bueno. Pero no las dejas abiertas. Y no tendremos manía. La ropa, por ejemplo, al venir hoy para acá, yo he cogido un pantalón. Era un vaquero de los que son desgastados. Pues ya me dice que no, que ese vaquero está mal, que ya está gastado, que está abierto. No lo tira a la basura, Juan, de milagro. ¿Ya crees que va a venir aquí a un programa? Que nos está viendo toda la gente del pueblo y toda la gente que a mí me conoce. Porque a él lo conocen menos. Pero a mí, no te podéis imaginar. No, me lo imagino. Tiene que ser, no sé cómo lo llevas. Madre mía. Se empieza a contar y no acabo. No, no, no. Si acaba, porque me voy. Pero vamos a ver. ¿Va a venir el niño trozado? ¿También tira ropa? ¿Te tira la ropa? Yo todo lo que pillo. Exactamente. Hace poco, el cambio de invierno a verano, o de verano a invierno, se puso en el dormitorio, empezó a sacar ropa y me fui a arsalo a ver la tele. ¿Esto lo tiras? La dejé sola. No, no, no. Es que no le digo esto, lo tiras. Es que le digo a mi niña, digo, pon una bolsa ahí que no se entere el otro. Toda la bolsa. Vamos a ver, Juan, pero si es que tiene ropa de cuando eras chiquitito todavía. Esto, no me hacen nada más que guardar. Yo creo que va a pasar como un chiste de caballo. Como sigas hablando así, no lo colocas tú a... Ay, no, Juan, que me ha apañado, que me ha apañado a mi niño. Ahora, ¿no? No, Juan, no me digas eso, que yo lo que vengo es a eso. Bueno, el caso es que eres el mayor. Mayor de los tres. Y no fuiste tempranero. La gente dice a los 12 años novia, a los 13 años novia. ¿Tú? Con los amigos, pues con 18, 20 años, 19, 20. ¿Pues dónde que hiciste? ¿Te la echas antes, Juan? Bueno. Dice que conocí a una señora y a una chica. Y de tanto ir pa' allá y pa' acá se quedó en barra. ¿A dónde ibas y a dónde veníais? Debajo un puente, Juan. Me lo encontraba todos los días debajo de un puente. ¿Pero qué debajo de un puente? Deja que hable él, deja que hable él. ¿Cómo voy a dejar? Eso no lo va a decir, Juan. Es que no había que decirlo. Es que yo lo digo. Ah, vale, vale. Es que, mira, Juan, yo estaba trabajando en grana. Miedo me da, que lo va a explicar, lo va a explicar. Mira, Juan, yo estaba trabajando en grana. Y entonces yo me lo subía pa' arriba todos los días. Sí. Y luego lo recogía a las dos de la tarde. A él, también de su trabajo. Pues allí estaban los dos. Y no te voy a hacer ni idea. Debo del puente. Dando un beso. Un beso, un beso. Si no me veían ni a mí. Juan, que no me veían. Y entonces yo decía... No, si te ven salen corriendo. Yo decía, el mejor día, o estos asustan y me vienen con premio. Y así fue, Juan. Así fue. Bueno, parece ser que fue así. Me vino mi premio, ahora que es muy guapa mi nieta. Si se rompió un preservativo, lo suele pasar. Pues a ver, no lo he usado mejor. ¿No, Juan? Bueno, el uso es ese. O sea, es que no es infalible. Se puede producir... Pues que lo fuera soplado antes. Que lo fuera... Claro, Juan. Yo es que de eso no entiendo, me pierdo un poco. Pero parece ser que se produjo una rotura del muro que contenía la sustancia que una vez fermentada provoca la ecuanimidad equidistante. Vamos, que ella quedó embarazada, la novia. Y yo no me enteré, Juan. Pero es que tú no te tienes que enterar de todo lo que pasa en el mundo, reina. Es que yo me tengo que enterar. No, espérate, cuando te lo diga él. No, 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 Juan. Mira, están tranquilos en nuestra casa. Claro. Y me llama la suegra. Y me dice, Carmen... Digo, ¿qué pasa? Uy, le digo, ¿qué será? ¿Así le hablas todo a tu consuedra? Yo sí, pues... ¿Cómo le iba a hablar? Y que se cree mi consuedra, tenía que hablarle así. Yo le hablo todo el mundo así. Sigue, sigue haciendo amigos. Y le digo, ¿qué pasa? Mira, Juan, le digo, ¿qué pasa? Dice, pues es que hay que hablar porque la niña está embarazada. Digo, vaya. Lo miré y digo, ¿qué pasa? ¿Cómo ha estado? Pues ya está. Pues ya está. A casarlo, Juan, con 21 años. Bueno, pues no es mala edad, ¿no? ¿Tú con qué edad te casaste? Yo con 21 también. Bueno, pero el novio tenía más. Hasta yo me casé con 21, pero mi marido tenía 23. ¡Hombre, qué diferencia! Intenta justificarlo. Tuve que hacer a que saliera de la mili. Tú dices que el matrimonio no duró mucho, ¿por qué? El matrimonio nos duró sobre unos ocho años. Yo empecé a trabajar con los camiones, empecé a hacer transportes nacionales, transportes internacionales, y tuvimos un accidente. Entonces ya volví acá. Y claro, de estar cada persona haciendo todo, cada uno a su manera, hasta una convivencia a las 24 horas del día, pues empezaron unos pequeños roces. Tuvimos una discusión. Pequeños roces, Juan. Bueno, dejaré que... Había toro. Dejaré que hable. Bueno, tuvimos una diferencia, las discusiones. Tuvimos unas discusiones, nos dimos otra vez un tiempo de intentar arreglarlo, y viendo que no, pues yo le dije que en esa situación no podía seguir, que yo no seguía en el matrimonio. Yo o estaba con una persona o no estaba. Yo para estar discutiendo, no. Dices también que pagasteis la inexperiencia, el hecho de ser demasiado jóvenes, el no haber tenido trato con otras personas. El creerse uno que sabe más cosas. Cuando uno es adolescente, que se cree uno que puede llegar a saber más cosas, a entender, que luego es la convivencia en sí es donde te dan ese desarrollo, o en la edad, o el estar con la persona. Pero fueron muy jóvenes. Padre, Juan. Ni ella estaba preparada, ni él tampoco. Porque pierdes la adolescencia con tu amigo, y luego cuando tú... Y porque estabas yo aquí, para jugarle. Bueno... Sí, sí, me lo creo. Vaya, pero a todo, pero a todo. Yo pienso, por ejemplo, que hubiese sido ella mi suegra. ¡Ay, Juan, qué alegría! ¡Qué pedazo circo de tres pistas! Pero tú sabes lo que nos divirtimos, Juan. Sí, no, no me cabe la menor duda. Bueno, no me cabe nada, pero la duda tampoco. El caso es que ella ya sabía, que no iba al matrimonio bien porque vivíais en la misma casa. Pero separasteis de mutuo acuerdo, y bien, no hubo más problemas. Pero conociste a otra muchacha. Sí, conocí a otra chica. Al cabo del tiempo. Al cabo de los dos años, pues empieza a salir, empieza a tomar más confianza, ¿no?, una persona con la otra. Y entonces te llega la pregunta de que si esto, ¿qué va a ser un rollo?, ¿va a ser una relación en pareja?, ¿qué va a hacer? Entonces decidimos irnos a vivir juntos. Nos hemos tirado cinco años de convivencia. El único problema, por decirlo de alguna manera, es que ella era mayor que yo. Entonces ella... Gadina vieja, Juan, gadina vieja. Ella me decía de que yo me iba a enamorar de otra más joven. Entonces con ese perjuicio, pues lo hemos dejado y aún no hacemos nuestra vida. ¿Tu madre supongo que estuvo siempre de acuerdo con esa relación? Todos los días. Yo no. Para nada, ¿no? Todos los días. ¿Cuántas veces te dijo esa señora muy mayor para ti? Es que no me gustaba. ¿No te gustaba? Pues es que no me gustaba. Pero bueno, yo digo, bueno, pues si son felices, pues ya está, ¿no? Sí, sí, porque tú no eres de meterte. Y como estaban en Granada viviendo, no veías de más de cuatro. Sí, que tú no podías meter la mano allí. Vale, vale, vale. Había distancia. Pero, Juan, pero, pero, Juan, espérate. Espérate, Juan. Dime, dime. Que ya no venía mi niño ni a verme. Porque esa señora lo que quería era que no fuera ni a mi casa. Bueno, yo en esos temas no entro, no me interesan. Bueno, como nos hemos dicho nombre. El caso, bueno, no. No, no, no. No lo hemos dicho. El caso es que empiezas a salir con este grupo de compañeros, de amigos que tienen mundo. Y es cuando te sobreviene ese corte de digestión que hace que pierdas el conocimiento. La moto se estrella contra el guararraíl y sufre el accidente que no, que no le ha dejado impotente. Que le ha dejado con un brazo malo. Pero, 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 Juan, ha tenido el forrazo por cabezón. Porque yo no quería moto. Pero yo no puedo estar en una urna de cristal. ¿A qué? Pero si yo tengo moto también, ¿qué me vas a contar? Pero bueno, tú no has tenido nada, ¿no, Juan? Ningún forrazo, ¿no? Yo he tenido de todo. Mira, Juan, que no quería yo moto. Vale, pero él sí. Pues a mí me daba el corazón de que le iba a pasar algo. No, a ti te da el corazón de todo con todas las cosas suyas, jove. Bueno, el caso es que conociste, no gracias al accidente, pero el accidente me provocó que tuvieses que... Provocó reconocer a una chica en rehabilitación y, la verdad, una chica encantadora, hablando con ella, compartiendo cosas con ella, pero en lo que es la vida... La que me gustaba a mí, Juan. Esa es la que a mí me gustaba. Sigue porque no me entero de nada. Es que tengo que cortarlo, tengo que cortarlo, Juan, porque a mí me gustaba a la muchacha, pero... Te lo ha quedado claro, ha quedado claro. Dime, ¿qué pasó? No, entonces, pues claro, ya conforme vas tomando más roces con la persona, pues vas viendo cosas de futuro, en cómo se van a hacer las cosas. O sea, que ya pensabais en hacer planes juntos, ¿no? Pero claro, se surgieron una serie de problemas que... Por ejemplo, que se fue a trabajar a cierta distancia de donde vivís. Exactamente. ¿Y tú crees que eso enfrió la relación? Bastante. Porque ya te empiezas a llamar por teléfono, te distancias un poquito, también es niña sola, la madre es... ¿Y si llamas? ¿Y ya hoy? Por hoy, a su lado llamaras, Juan. A mí no me quedaba, ¿no? Yo con ella me llamo perfectamente. Sí. Yo hace cuestión de... No puedo decir el nombre, ¿no? No, no, no. No le digas el nombre, no. No le digas el nombre, no. No le digas el nombre, por si no llama, que no se sienta... El que va a que otra persona que llame, si llame igual... El caso es que lleva solo más de un año... Sí. ¿Qué no conoció Manuela? No ha conocido a Manuela, según nos cuenta ella. Y tú ahora sí que quieres independizarte. Qué alegría, Juan, con la gana que tengo de echarlo fuera. Yo tengo una garita. Yo no sé si tienes más ganas tú que él. No creo yo, Juan. No, porque tú lo que no te interesa no te lo crees. Es que ya te he acostumbrado a mí, Juan. Bueno. No es bebedor. No. No eres fumador. Nada. No eres hombre de... Eres más bien casero. No eres un hombre de... Me gustan mis cosas, el relacionarme con mis amigos, amigo de mis amigos, viajar, salir, el cine, pero siempre una cosa bonita. Razonable. Bueno. ¿Tienes solo un defecto, dice tu madre, que tienes? ¡Uh, qué casca más, Juan! No, aquí no lo parece. Aquí no. Pero como salga moto, salgan coches, ya no hay nada. nada que le gustan. ¿Te gustan? Y se leía a hablar, y ya mis hijos los dejan por imposible, los dejan. Esta mujer quiere a una señora para su hijo que sea buena, y dice ella que para ella con eso tiene bastante. Que se quiera y que sea buena. Una chica que sea sincera. ¿Edad? Edad de 35 a 45 años. Si tiene hijos, porque tú tienes dos hijas. Yo tengo dos niñas, de 18 y de 15 años. Para mí son encantadoras. Yo no tengo problemas por mi hija, ni por la persona que tenga hijos. Sencilla, sincera, y que sepa lo que quiere. De Granada o provincia, o de cerquita, de ahí, de la parte de Málaga que pega a vosotros. yo me lo hago, no pasa nada, Juan, porque así... ¡Uh, niño! No quiere un rollo. Qué alegría. Quiere una mujer para toda la vida. ¡Uy, uy, uy! No vamos a quedar sin niños, Pepe. Bueno, pues vamos a ver. Señora, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues muy bien, gracias. Yo me alegro. ¿Nombre, por favor? Me llamo Manoli. Manoli, pues bienvenida. Te va a preguntar este hombre, José Luis, así que adelante. Hola, buenas tardes, y gracias Manoli por llamar. Muchas gracias, José Luis, buenas tardes. Te iba a preguntar, ¿de qué zona eres? Mira, estoy de un pueblo de Jaén, pero muy cerquita a Granada, de limita con Granada. Muy bien. ¿No dices el nombre? ¿Por qué? No importa. No, porque ya se lo diré a él. Vale. Más cosas. ¿Estás separada? ¿Tienes hijos? Mira, estoy divorciada con papeles, tengo un niño con 14 años, y yo solamente te he visto, y te he visto una persona muy buena gente. Te veo en los ojos, te veo que eres una persona muy sincera. Gracias. Yo solamente busco el compartir, el amar, el sentir. Buena alegría. El dar y compartir. Buena alegría. He visto que tienes una pequeña disminuvalía, a mí no me importa. Uy, madre mía. Porque a mí lo que me importa es ser feliz, no me importa el dinero, no me importa el capital, no me importa nada de eso. Solamente, además yo soy una persona muy trabajadora. Si tenemos la oportunidad de que me conozca, ya lo comprobará. Soy buena mujer, soy buena gente. Y solamente busco eso, un hombre buena gente, como veo en ti, que esté dispuesto a dar y a compartir ya. Ya Manoli, pero es que este señor va con su madre. No, 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 no. Dí que no, hija, que en el paquete no va la madre. Esto es un pack. ¿Tú has visto en el supermercado cuando te dan dos por uno? No, dí que no, dí que no, que yo tengo otra nuera y podría llamar a mi nuera diciendo como yo soy. Tiene otra nuera, pero no le habla, que lo sepas tú. No, no me va a hablar mi nuera. Está con quejas. No, la nuera, ella. Tú sí que hablas. Tú no te calles. Está con quejas. De vez que no voy yo mucho a su casa. Además, yo veo... No sabemos qué edad, Manoli, perdona, tu edad, porque él es un hombre joven. Tengo 41 años. ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien! Ella no es de meterse, pero le parece bien. Más cosas que le quiera decir, Manoli, a José Luis. Le voy a gustar, seguro. Porque además soy una mujer que estoy hermosita, pero no mal hecha. No pasa nada que esté gorda. Y en mi casa va a engordar más. Pero ¿cuándo va a hablar tu hijo, que es el que tiene que hablar? Es verdad. ¿Y yo para qué me meto? ¿Para qué me meto con esto? A ver, ¿tú le quieres decir algo a esa señora? ¿Le quieres preguntar algo? No, dentro de todo de lo que me ha dicho es lo bonito, lo que se busca en la vida, lo que se quiere. La verdad, he hecho cosas con mucho sentimiento. ¿Te parece? ¿Te parece que, Manoli? Y darle la gracia. Muy bien. Quiero que sepas que te deseo toda la suerte porque la vas a necesitar, Manoli. ¿Vale? Con él ya le cantaré algún fandanguillo o algo. Uy, qué alegría que sepa hasta cantar, madre mía. Tú le cantas a él y fíjate, se alegra la madre. Fíjate que se va bonita. Uy, qué alegría. Un beso, Manoli. Gracias. Un beso, Manoli. Muchas gracias. Ay, Dios santo. ¿Qué quieres? Virgen santa, virgen pura, apruebame esta asignatura. Esto lo decía yo cada vez que iba a clase porque estudiar no había estudiado mucho. Suerte. Gracias. Muchísimas gracias por la tostada marionera esta que nos has traído de 25 kilos. Y es el turno de María. Recuerden, esta mujer que tiene una historia. ¿Vienes de dónde, María? De Sevilla. ¿Qué edad tienes? 51, perdón. No, no. Has dicho 20, podría ser 20 más algo, 51 en total. Es que 23 son divorciadas. ¿Qué es lo que iba a decir? Teniendo 51, ¿llevas divorciada? 23 años. ¿Tienes? Dos hijos de 31 y de 30 años. Bueno, el médico, en un momento determinado de la vida, esta mujer, le comunicó a la familia que hiciesen algo porque esta señora llevaba camino de perder la razón, de tener un desequilibrio psíquico importante. De hecho, recuerda una escena terrible, ella en mitad de la carretera y las vecinas gritando para salvarla que luego vamos a recordar. Empezamos mal porque tu padre, ¿qué? Mi padre fue una persona que de afecto, de cariño, absolutamente nada. Ni a mi madre, ni a nosotros que somos cuatro hermanos. Jamás le escuchamos un te quiero, ni cuánto vales hijo, cuánto vales hija. ¿Naciste aquí al ladito? Nací aquí, en San Juan, aquí al ladito. San Juan de Analfarache. Somos todos de aquí de Sevilla. Tu padre, dices que llevaba a casa fulanas. No las metía en casa pero se las paseaba a mi madre por delante de la puerta y por donde le daba la gana. Mi padre vivía su vida. El colegio, para ti, sufrimiento. Totalmente. Qué mal lo pasé en el colegio. O sea, fue algo traumático. Para mí fue muy traumático. Yo ahora, una niña, tengo una imagen que no se me olvidará nunca, una niña pues de unos siete o ocho años en el patio del colegio, en un rinconcito a la hora del recreo y comiéndome la trenza y la chocolatina. No digo la marca pero la chocolatina que lleva. Y eso eran mis recreos. Yo no jugaba a nada porque era muy tímida y a nada que me... Y te vas a trabajar en una panadería en distintas boutiques como dependienta. Eso es. Primer amor en la panadería. En la panadería entre los panes. Sí. Ahí tenía yo 15 años. Era albañil entonces iba todas las mañanas a comprar el pan allí a la panadería. Muy joven también. Él, unos 19 años. Sí. Lo digo porque el padre de él tuvo un protagonismo especial en esta relación. Bastante. Porque fíjense, se hacen novios, esta señora conoce a la familia y te invitan... A las vacaciones allí en el pueblo en agosto que son un pueblo de Huelva porque además eran las fiestas del pueblo y para que lo conocesen. Y atención porque se va un momento, te dice a ti, al servicio. Al servicio. Estábamos todos cenando en las fiestas ya, cenando allí en la plaza del pueblo y dice, voy al servicio. 19 años él y tú y yo 15. 15. 16 ya. 16. Sí. Y el 20 entonces. Como tarda, se levanta el padre. Claro, el padre yo vi que no hacía nada más que llegar hacia donde se había ido él y cada vez con su cara de más, como más enfadado. y bueno, pues tampoco le doy mucha importancia, yo seguía hablando con la familia y eso. Y ya al rato, y me extrañaba que tardara tanto, el padre entró y salió con él, ¿no? y cuando me fijo en él llevaba una mano marcada aquí en la cara y su padre lo cogió y se lo llevó para su casa, ¿no? Como un castigo, se lo llevó y luego él mismo me dijo que es que su padre lo había pillado con la marera del bar liado detrás de él en los servicios. Ella se ríe ahora. Sí, porque entonces no me hizo gracia. Pero el padre, esto qué bonito es, que te dé una guanta en mitad la feria, ¿verdad? Sí. Pues le dio una guanta que se le quedaron los dedos liados al cuello. Sí. Fue el principio del fin, dice ella, porque en otra ocasión estabas comiendo algo de bolsa, te lo aplastó para que te embraviataras. Para pastillar y yo se lo eché por la cabeza, ¿sabes? Y entonces él me dio una torta. Él te pegó un guantazo. Entonces, como, bueno, en mi casa tampoco yo cosas muy normales. Y te faltaba el respeto. Claro. Y vi que eso no iba a ser, que al hablar iba a ser peor. Bueno, dos años de relación con su novio y aparece el que sería el hombre de su vida. El gran amor de su vida. Que yo no sé si es que le has, como siempre, todos los que se quedan en esa época se idealizan. Puede ser, puede ser, pero vamos, yo creo que ha sido el gran amor de mi vida. Entras en un comercio y conoces al cuñado del dueño. Del dueño, exactamente. ¿Y qué pasa? Pues la tienda era un comercio que se iba a abrir nuevo, entonces yo entré una semana antes justo de que se abriese para preparar todo esto. Entonces esta persona, este chico y yo, pues empezamos a entablar amistad, hablar, era una persona muy agradable, y nos llevábamos los dos muy bien, nos contábamos las cosas, ¿no? Y me di cuenta que me estoy enamorando de él, pero perdidamente. ¿En una semana? Sí, sí, y él de mí. ¿Y tu novio? Y mi novio, yo no sentía nada por él. ¿Pero en una semana ya no sentías nada por el otro? No, no, yo no lo sentía ya mucho antes desde... ¿De la bolsa de gusanitos? No, de antes. ¿De antes? Desde la torta que le pegó el padre. Desde la torta que le pegó el padre. Desde la torta que le pegó el padre, de mucho antes. Entonces, bueno... Pero él venía a buscarte. Claro, el día de la inauguración, la noche antes de la inauguración, pues he celebrado una fiesta. ¿Quisiste quedarte libre? Me quedé libre. No me quise, me quedé libre. Salí, porque estaba esperándome, y entonces me quité la alianza que me había regalado él y se la di y le dije que no quería volver a verle. Me dijo... ¿De todo menos bonita? De menos bonita, exactamente, y me volví a meter para adentro. Entonces, como entré llorando, pues este chico me dijo qué me pasaba, le dije que había cortado con mi novio, que me dijo ¿quieres que te acompañe a casa? Y le dije... Qué oportuno, qué oportuno. Estás llorando, te acercas, es que he cortado con mi novio, ¿quieres que te acompañe? Es que es todo el mismo día, ¿sí o no? Hombre, el mismo día no. Es que está todo muy planeado. No, el enamoramiento fue durante toda la semana. Eso sí fue todo la misma noche. eso sí fue toda la misma noche. Devuelvo la alianza, me echo a llorar y el otro que la ve llorando le pregunta y ella le coloca el mensaje que no tengo novio y él dice que te acompaño a casa y yo dije que sí, vale. ¿Sí? Sí, y la verdad es que fue, era un hombre maravilloso, era una persona estupenda, era por dentro, por fuera, romántico, nos hicimos una, dice yo, vamos, no nos hicimos, una bufanda de ganchillo para viarnos los dos en el invierno y un punto a los dos. Qué bonito. Hay calentitos. Una bufanda para los dos, se titula la película de la que sabremos más después de la publicidad. Venga. Muchas gracias, estábamos hablando antes de ir a publicidad con María, que viene de Sevilla, que tiene 51 años, que lleva divorciada, 23, que tiene dos hijos y a un nieto y estábamos hablando pues de sus primeros escarceos amorosos hasta que ya por fin conoce al cuñado del dueño de la tienda que se va a inaugurar. En esos momentos coincide la ruptura con su novio y empieza a salir con este muchacho que era muy romántico. Tanto es así que hacen una bufanda para dos. Sí, es verdad. Es una bufanda con dos vueltas de cuello y tú metes la cabeza ahí y ya está. Más o menos. Todo muy romántico. Muy romántico. Estaba en la mil y te decían mira la luna a tal hora. A las 11 que a esa hora estaré yo mirándola también. ¿Es bonito eso o no? Es muy bonito. Y barato también porque tú miras la luna y el otro la mira a su lado y si te das cuenta no has soltado ni un euro y estás pasándolo bien. Era muy romántico. Solo tenía una pega y no va con indirectas su familia. Que no me aceptaba. ¿Por qué? Porque su hermana estaba casada con el dueño de la tienda que ellos eran esta gente eran los terratenientes de este pueblo donde yo vivía en Madrid y entonces querían para el niño pues que el hijo se moviera en el mismo estatus que se movía la hermana ya también ¿no? De gente de dinero y entonces yo era una simple trabajadora allí. De hecho dices tú que empiezan maniobras para buscar que os separarais. Sí, porque él se saca el carnet de conducir ¿no? Entonces teníamos entre los dos un dinero ahorrado y decidimos comprarnos dar la entrada de un piso para ir arreglándolo y en dos, tres años pues casarnos. Y entonces bueno, pues el padre cuando él se lo dice a sus padres el padre le propone que ya que se ha sacado el carnet de conducir porque ese dinero él le pone lo que le falta y le compra un coche. Claro, a qué chaval con esa edad no le hace ilusión también tener un coche. ¿No? Entonces bueno pues vale pues el coche. ¿Era dinero tuyo y de él? No, pero él con su parte y la parte que le pone su padre. ¿No? Y bueno pues le compra. De manera que ya el dinero que él aportaba para la entrada ya no existía se va al coche. Bueno vale pues tenemos coche pero el problema estaba en que a partir de entonces nuestros domingos que era el único día libre que teníamos porque al trabajar en comercio como sabes se trabaja también por la tarde claro exactamente se acabó nuestra vida de pareja de salir con amigos de ir al cine de ir a bailar porque todos los domingos que tú tenías libre siempre había un viaje que el padre le pedía que le llevara. llévame por favor a ver a tu tía llévame por favor a ver a tu abuela llévame entonces era el chofer de... ¿Cuánto tiempo estuviste esperando a que esta situación cambiara? Pues algo más de un año. No, cambió le diste a elegir tus padres o yo ¿qué dijo? Que después de que sus padres le habían puesto casi todo el dinero del coche como les iba a decir que no y le dije pues yo no iba a estar esperando todavía eso. Lo dejaste y al cabo de los años la vida es así de extraña y a veces de interesante por lo que tiene la casualidad el azar en la vida de las personas vas a una cola de hacienda y allí estaba allí estaba él al cabo de muchísimos años yo ya estaba divorciada llevaba unos años ya divorciada y estaba en la cola de hacienda y al mirar digo y va digo si ese este es fulano es fulano este era el chico ¿se acordaba de ti? sí en cuanto nos miramos los dos ¿había pensado en ti? sí ¿y tú en él? también ¿os lo dijisteis? sí salimos de ahí me dice ¿quieres un café? digo vale nos salimos de la cola pero antes de salir de cola ¿pagasteis el imbécil a lo que ibais? no luego volvimos ¿y qué pasó? ¿no hubo nada que hacer? no por parte de ninguno de los dos él me dijo que yo había sido era y sería siempre el gran amor de su vida y yo le dije a él que también para mí era lo mismo ¿le has vuelto a ver? no no he vuelto a verle desde ese día ni llamaros ni nada 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 ni nos dimos teléfono nada él está casado estaba casado tenía hijos también y nos hemos respetado siempre muchísimo los dos te voy a pedir un favor las piedras o el adorno del collar roza con el micro es que hace un ruido extraño y no nos hemos vuelto a ver pues fíjense al que fue su marido lo conoció antes que estos dos pretendientes que tuvo porque era un señor que iba a la panadería a la panadería él y su familia habían abierto un bar ¿cómo le llega la panadera? ahora que lo pienso es verdad el pan calentito atrae a la gente atrae a las masas bueno ¿no te gustó porque era mayor que tú? ¿cuánto? 10 años yo tenía 15 y él tenía 25 y a mí no me gustaba claro para mí era un con 15 años una persona de esa edad es un viejo y me gustaba pero él siempre le decía a mi madre porque mi madre bajaba a echarme una mano a la hora de que había más jaleo a la tienda y le decía su hija algún día será mía yo tengo que casarme con su hijo usted algún día será mi suegra pasan cuatro años de lo que hemos contado antes va por la calle y se encuentra con este hombre que conoció hacía antes incluso que a sus dos novios sí iba por la calle el día de más de mi cumpleaños el 11 de enero que es mi cumpleaños él llevaba un paquete en la mano y bueno pues nos vimos nos saludamos oye cuánto tiempo sin verte no es que he estado en Argentina y sorprendentemente te dice no me dice vamos a tomar un café quieres tomar un café pues venga vale vamos a tomar un café y me dice esto yo he estado en Argentina de vacaciones de estar navidades y esto como sé que es tu cumpleaños que a mí me extrañó que se acordará de mi cumpleaños esto es para ti que casualidad que me vas me encuentras por la calle y te acuerdas de mi cumpleaños y esto que traes para mí es para mí no era casualidad y no era casualidad es que iba para mi casa a llevarme a llevarme el regalo lo que pasa es que yo en el camino me lo encontré y me había traído un poncho muy bonito argentino y un bolso hecho allí de cuero bueno y esto a ella que ya sabemos por lo que nos ha contado que es romántica el hecho de que apareciese un hombre años más tarde con un regalo que se acordara del cumpleaños que se lo encontrara y que no se acordó perdona luego nunca más se acordó ese día y nunca más nunca más se acordó de mi cumpleaños también hay que decirlo vamos a preguntar al público ¿las parejas del público se acuerdan del cumpleaños de su mujer o de su marido? sí que levanten la mano los que se acuerdan porque voy a preguntar mira ni uno ah mira ahora sí pero os acordáis porque más vale que os acordéis sí ¿no? si no hay más que palabras ¿no? bueno estas cosas son así luego se te olvida y se te cae el pelo bueno no les gustó a tus padres los otros no gustabas tú y este no le gusta a tus padres ¿por qué? porque bueno pues a su familia sí la conocíamos ¿no? por tener el bar allí al lado entonces los comentarios que había de él era muy trabajador pero era un un andarrios como le decía mi padre un andarrios que bonita un culo de mal asiento un tipo inquieto exactamente yo mismo estaba aquí que allí que en cualquier otro lado ¿no? y entonces claro cuando mis padres se enteraron de que me quería casar a los seis meses te quieres casar que tus padres no te lo prohíben pero te dicen pero me dice mi madre me dice ten cuidado con lo que haces porque con la cuchara que tú escojas es con la que vas a comer y comí comí se casa primeros tiempos ahí tenemos imagen de esa señora primeros tiempos felices en menos de un año es que hubiera un hijo pero las cosas cambian porque este hombre que trabaja en la capital o lo trabaja vamos en una localidad próxima a la capital decide que quiere volver al pueblo de los orígenes sí a Palencia a Palencia sí y la zona es preciosa la zona de Campos es muy bonita es muy bonito pero 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 no un pueblecito que en aquella bueno y ahora tiene menos habitantes cuando yo te estoy hablando en el año 80 tenía treinta y tantos habitantes yo lo conocía porque ya había ido allí de vacaciones ¿qué les parece la juerga treinta y tantos habitantes? claro y yo con 20 años y un hijo fíjense la mitad del público de hoy era la gente que habitaba aquel pueblo háganse una idea la mitad la mitad desagrada era toda la población del pueblo donde esta señora va a criar a sus dos hijos por tanto esta señora empieza a agobiarse porque este hombre se va a las seis de la mañana porque este hombre encuentra trabajo como pastor no encuentra trabajo como pastor él era propietario ellos siempre han tenido con ovejas vale vale o sea era un ganadero sí exactamente él ha gustado pero también pastoreaba las ovejas sí claro sí también las sacaba y todo eso y las ordeñaba él y todo eso vale entonces como vale entonces él se iba a las seis de la mañana y volvía a las doce de la noche claro y volvía a las doce de la noche yo al principio pues creía que tenía un turno nocturno para las ovejas turno de noche turno sí venía a comer y se dejaba las ovejas donde fuera y volvía pero a las doce de la noche bueno y yo a mí entonces me sonaba eso un poco raro no estabas a gusto y te dice que se queda con el niño si o te quita el niño o no sé qué en fin pero eso fue antes de irme para allá por eso me fui yo a vivir allí porque me amenazó con quitarme a irse con el niño tú dices que te humilla sí públicamente todo lo que podía me hace sentirme con perdón una mierda te insulta sí total delante de la gente suceden cosas desagradables sí pasa muchísimo tiempo sola en una ocasión ves salir a su marido de casa de una mujer de una vecina que estaba divorciada tenía dos hijos mayor que yo bastante mayor que yo y que él que también era mayor y ya tarde debí salir de allí y cuando llegó a casa claro le pregunté y me dijo oye es que no pasa nada por echar un rato con una vecina bueno segundo hijo que viene al mundo vas al hospital él va a verte cuando ya has parido estás a punto de parir sí porque yo me tuve que ir a casa de mis padres que vivían allí en Madrid según tú no puedes mantener relaciones sexuales porque estás recién parida claro porque yo tenía era una cesárea vaginal entonces esa noche quiso mantener relaciones claro yo le dije que era imposible y a las siete de la mañana se levantó y dice me voy y digo ¿dónde te vas? dice me vuelvo otra vez para el pueblo pero ya te vas ni vas a estar aquí dos o tres días dice es que para tener una mujer y tenerla así y no poder hacer nada con ella pues me voy para casa y se fue y yo luego fui cuando yo pude claro cuando ya me pude me quitaron puntos y ya empieza a hacer su vida completamente sí totalmente totalmente porque además yo me negué también ya después de eso y además con todo lo que pasó en el pueblo cuando yo volví ya con mi niña ¿no? dices que tampoco te daba dinero no no el dinero lo administraba lo administraba él para él tenías que comprar siempre bajo fiado y luego iba y pagaba exactamente yo tenía que ir a la farmacia por papilla para ellos o pañales o lo que fuera y luego era el que pagaba yo tenía que ir a la tienda a la única tienda que vendía que le llevaban allí el pan y tenía cuatro latas la mujer y cosas de esas una cliente pequeña y yo le tenía que pedir el favor de que me de que me diera me dejara el pan y eso y luego él iba lo pagaba y comía perdón desayunaba comía merenda y cenaba cordero por eso lo aborrezco ahora me he comido los mejores corderos eso es cierto pero lo aborrezco porque me llevé casi un año comiendo cordero a todas horas porque el dinero lo gastaba él pues lo bueno que está un cordero con café con leche ¿sí o no? hombre claro tengo una buena tostava y cordero sí y termina aborreciéndolo yo algún día tenemos que hacer una prueba porque hay una un estudio hecho sobre si a la gente le gusta más hay dos tipos de cordero que la gente distingue perfectamente y es el cordero que es gratis que te invitan y el que pagas tú y el gratis le gusta a la gente más ¿verdad? eso pasa en vinches también o sea que es un fenómeno mundial esto cuando sale gratis la chuletita que buena que está lo malo es cuando ya no come nada más que eso yo no voy a profundizar en el tema pero parece ser que se gastaba el dinero en sitios de mala reputación exactamente sí y para su casa no había esto te provoca una crisis nerviosa bastante nerviosa que me provoca una parálisis en la parte izquierda me llevan al hospital a urgencias creyendo que pudiera ser otra cosa una trombosis y me dicen que no que es todo de los nervios entonces me mandan al psiquiatra y me trata el psiquiatra y le hace entrar y le dice mira o sacas a tu mujer de ese pueblo o la vas a ver en el manicomio dos veces te pusiste en la carretera para que te atropellara un coche y una vecina mía que yo quería mucho y estaba siempre muy pendiente de mí salía a la puerta y me decía simplemente mi nombre entonces me llamaba y yo ya reaccionaba y seguía andando esta mujer es rescatada por su familia luego el marido va allí a verla le pide perdón montan un negocio poco antes de abrirlo les toca la lotería decide montar una churrería de ultramarinos en la que esta mujer trabajaba 20 horas al día pero este hombre en este momento ganaban dinero salía con dinero y productos y llegaba sin dinero sin productos y en alguna ocasión le sorprendió con los calzoncillos bastante al revés al revés o sea la parte de la abertura del calzoncillo para la parte contratante exactamente y cada vez se soportaban menos hasta que él me pidió la separación que te vino muy bien me vino muy bien pero me sorprendió me vino muy bien bueno dice esta señora que ese marido que tenía conoció a una mujer y contra todo lo que cabe pensar le está muy agradecida a esa mujer por haberle librado de este hombre es cierto lleva 7 años sola se vino a Sevilla en el 2006 donde vivían su madre y su hija vivían su madre y su hija se siente sola está su hija casada y con un hijo ya y la otra el otro el otro está con novia sí que está aquí mi novia está aquí ese hilo del programa su vida está vacía buscas un hombre ¿cómo sería ese hombre? un hombre pues mira un hombre sencillo un hombre cariñoso un hombre que sea como se dice bonito por dentro ¿la edad? entre 50-60 años ¿de dónde? de dónde si puede ser de aquí preferible de Sevilla más que nada por no separarme de mis hijos que es la única familia que tengo que no beba que no beba que fume no me importa porque yo fumo ella fuma por tanto si fuma no me importa que no beba que no que susto que susto me ha dado que no coma cordero no hombre si lo come tampoco pasa nada y si quiere cordero que se lo coma él ¿de acuerdo? un poquito hombre que se lo coma que sea bueno y que la valore que su anterior pareja no lo hizo exactamente señor buenas tardes hola buenas tardes Juan la llamada ha asustado a esta mujer mucho ¿por qué? no lo sé porque no se lo esperaba estaba distraída suena el timbre del teléfono y se ha quedado ella dime tu nombre por favor Tony o Antonio pues Tony te dejo hablando con María adelante pregúntale muchas gracias hola Tony buenas tardes hola María buenas tardes ¿qué tal? bien 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 he estado aquí y te he visto en el programa y me ha gustado muchísimo me has encantado muchas gracias ¿de dónde eres? de Sevilla Capital ah muy bien ¿qué edad tienes? 52 ¿estado civil? soltero soltero ¿qué aficiones tienes? ¿en qué trabajas? bueno yo ahora me gusta viajar me gusta mucho pasear ¿bebes? no, no bebo Juan ¿y cómo sobrevives sin beber nada? bueno ahí vamos ahí vamos ahí vamos lo mejor lo mejor que podamos haciendo vida sana vale, vale que no bebes no, no vale más cosas ¿trabajas? mira no trabajo porque he tenido la lesión de espalda y he tenido que quedarme de baja ajá bueno ¿no puedes trabajar por la espalda? sí por el asunto de un problema que estuve de la espalda ¿has probado de frente? sí, sí, sí y no puedes ¿no? no, no puedo no puedo vale bueno Tony dime voy a darle el teléfono a esta señora para que se ponga en contacto contigo que estando sin trabajo soltero y siendo tan joven como eres yo no sé si hoy o mañana pero que sé yo que os veis pronto casi seguro desde luego hablar en cuanto ella lo considere oportuno Tony gracias por llamar y suerte muchas gracias muchas gracias buenas tardes bueno no era tan difícil no todo el mundo muy nervioso hasta que pasa este trance pero luego ya se tranquiliza la cosa bueno que sepan ustedes que estamos pendientes del encuentro entre Ángeles y Antonio que quieren ser una Laura Gallego y un Fran Rivera de 70 años oye ¿por qué no? digo ¿por qué no? ya quisiera yo llegar a los 70 como habéis llegado vosotros eso mismo no a los 70 yo también lo firmaba ahora mismo bueno Antonio recibió 95 5 llamadas y tiene una cita con esta mujer esta mujer no se acuerda para nada de Antonio de nada este hombre tuvo una primera cita que no le fue bien luego conoció a una mujer en fin líos esta señora desapareció del mapa con el paso del tiempo nos ha contado ella que fue a Jaén y como no le avisó no le avisé no porque no me llamaba entonces ya no me llamaba es que no me llamaba pues yo me fui y no le dije nada vaya me fui a una excursión que la tenía pendiente y él lo sabía bueno tú dices que le has dicho que eras muy fea o más bien que le has dicho que eras como una bruja hombre tengo que poner menos que soy un poquito para que me encuentre un poquito mejor tú misma te has tirado por bajo sí bastante esto es un truco relativamente frecuente que hacen las mujeres que dicen no te voy a gustar soy horrorosa soy tal y cual todo esto para que luego la impresión sea mejor yo me esperaba aquí un monstruo del pleistoso y esta señora bueno como ha tardado tanto tiempo en llamar a este hombre tú ni te acuerdas de él no 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 me acuerdo nada dejó de llamarte lo hemos dicho antes con el paso del tiempo contactaste con él y te dijo que había dejado de llamarte porque tú no querías moverte no él me dijo que es que había estado malo le pregunté yo está malo porque como no llama pues me dijo sí y después ya me dijo que es que que había estado conociendo otra señora a ti te importó que estuviera conociendo otra señora no no ni para pensarlo a mí no me importa ¿viste razonable que que llamara a otra mujer por supuesto que sí yo sí que yo lo llamé porque cuando estaba aquí lo llamé porque me atrajo a mí el hombre pero no sé cómo es ¿por qué dices que con él estás viviendo cosas que no has vivido con otro hombre? porque es muy cariñoso da mucho cariño mucho mucho muchísimo ¿por qué? ¿qué hace? ¿qué dice? pues yo no sé es demasiado ¿se interesa por ti? ¿te pregunta cómo estás? sí, sí, sí muchísimo bueno que no salga a la calle con el frío no me vaya a resfriar que que me cuide que no me vaya a caer ya pero pero se han separado 122 kilómetros tú no querías moverte de tu casa no él tampoco de la suya ¿y ahora qué va a pasar? ahora pues si él le gustó yo y él me gusta a mí pues compartiremos la la cosa vaya si es que llegamos de acuerdo nos ponemos de acuerdo te vamos a mostrar una imagen de la pareja que hubieseis hecho vosotros hace años esa hubiese sido esta pareja hoy ya no están igual evidentemente eso mismo están mejor mejor estoy si ahí tenía 18 años por Dios bueno él tiene buena pinta ahí sí te hubieras enamorado entonces de él pues a lo mejor me hubiera enamorado también bueno pero yo tenía 18 años lo que varío ay Dios mío bueno si se lleva bien con él se irá lo primero a su pueblo a conocerlo porque en los pueblos son muy criticones sí por supuesto que sí pero en todos los pueblos que tú vayas menos en Vilches en Vilches no critica y en Estefa también sí o no hoy me quedan poniendo aquí allí en el casino no critica nadie ni fuera nada ni en el pantano ni cuando vais para Carolina nada no allí no critico bueno pero en Estefa también me estarán poniendo a mí de vuelta y media pero no me importa Antonio se llama este hombre sí así que cuando tú quieras Antonio puedes poner la mampara para que salga Antonio que lo está tapando Antonio madre mía bien hemos visto la imagen de cuando era uno más joven ella más joven ciérrame los ojos ya los ojitos cerrados porque por ahí viene lo que queda de Fran Rivera bienvenidos se saluda me gusta bienvenida ¿de qué se ríe el público? ya quisiera Fran Rivera tener ese cuerpo de los 60 guapa es que eres demasiado cariñoso es que quítame esto de aquí que pueda yo espérate 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 te puedes hacer una pregunta Juan a ver qué vas a preguntar los minutos de aquí que vos los lleváis como en Canarias o como en Jaén los de aquí son entre Canarias y Jaén sí se tarda un poquito hombre que son muy son muy largos se hacen largos bueno ¿estás bien? bien bienvenido ¿has pasado nervioso? desesperado sí me habéis puesto hombre ahí tanto rato y yo esperando a ver yo dije esta mujer se va a poner vieja ahí ya esperándome a mí bueno ha estado desesperado pero que sepan ustedes que estaba más tranquilo cuando estaba Eva con él hombre hombre me estaba sacando de apuro bueno el caso es que si os gustáis ¿qué va a pasar? ¿qué planes hay? ella te ha dicho que es muy fea bueno lo que tienen la fea las guaspas las desean si bueno si nos gustamos partimos la diferencia bueno aquí hemos visto que habéis mandado cada uno una caja asoman bajo unas bandejas yo he traído una cosa no digas lo que ha traído ella sabemos que está caducado porque lleva dos años en la despensa de otro pretendiente que tuvo y lo que no se comió el este ha dicho se lo va a comer el otro y él ha dicho te vas a chupar los dedos por Dios levanto ya las tapaderas Antonio ¿no? no yo que sé creí que no la valganta ¿esto es lo que está caducado? eso ¿será? yo no sé bueno un momento ¿qué hago? ¿las quito o no? ¿decir algo? sí pero no las voy a quitar es que la gente la gente quiere que se lo den todo hecho proponer cosas vosotros también ¿las dos a la vez o qué? no es que no tengo presupuesto nada más que para levantar una lo siento uy por Dios ¿dónde vamos? ¿pero esto qué es? esto no se puede comer dulce esto es un regalo de este hombre a ella de Navidad ¿cómo le ha correspondido a ella? con lo de ellos pero aquí estáis todos locos con lo de Estepa la gente solo piensa en comer ¿sí? pues nos vamos a ir a publicidad mientras toco un poquito el acordeón cuando algo me convence yo lo tengo claro soy el primero en recomendarlo y eso me pasa cuando cada mañana me levanto como un niño con las fuerzas totalmente renovadas y además con un humor estupendo mi secreto dormir en lo mónaco ¿y cómo se consigue este resultado? pues muy sencillo con triple lo mónaco que garantiza el confort necesario que se lo aporta el visco adaptando la superficie a todos los contornos del cuerpo y aliviando así las tensiones musculares la firmeza intermedia recomendada que la aporta su núcleo de látex y la temperatura óptima tan necesaria para un descanso sin interrupciones se consigue con la banda de aireación de sus colchones muy importante a un precio sin competencia porque todos sabemos lo que cuesta llegar a fin de mes por eso lo mónaco le ofrece una cama completa con colchón somier y una almohada de látex desde tan solo 26 euros al mes solo el colchón porque no le interesa al resto bueno pues lo tiene desde tan solo 18 euros al mes que no quiere algo así para usted venga no deje pasar un minuto llame ya al 902-523-522 bueno antes de nada el público cree que van a hacer buena pareja ¿sí o no? ¡Sí! ¿les gustan? ¡Sí! ¿se los llevan allí a biches a vivir? ¡Sí! vale bueno Antonio no tardemos más porque uno ha traído tarta el otro mantecado y están los dos mirando a ver qué pueden comer que no ella te ha dicho que era muy muy fea no es cierto ¿vale? y yo creo que eres idéntico a Fran Rivera cuando tenga 70 bueno pues si es cierto es la primera vez que me ha engañado lo que es es un encanto así que vamos a retirar ya en cuanto Antonio lo considero oportuno vamos que estoy desesperado por ver en la cara no aguanta aguanta que ya la estamos quitando ahí está ¡Bajo! guapa guapa te lo he dicho muchas veces guapa pero no me había visto no me había visto como se veía bueno ¿cómo os veis? ¿os veis bien? a ver cógete del brazo de él muy bien estupendamente ángeles cógete del brazo de él como si fueses por el paseo dame un pasillo para allá ¿qué tal? ¿cómo lo ven? os lo damos para acá bueno lo que hace falta es que estéis bien que dejéis de estar solos que la gente que nos ve en casa y quiera estar como están ellos hoy aquí que recuerde nuestro número de teléfono eso es lo que desea 902-55-0191 gracias por venir toda la suerte y seguiremos en contacto con vosotros para ver cómo os va muchísimas gracias un aplauso para ellos por favor comenzamos actualidad buenas tardes Laura, Nuria, Juan Antonio muy buenas tardes Juan lo hacemos hablando desde esta mañana porque en el juicio en el caso de la muerte de Marta del Castillo los amigos del Cuco no han podido confirmar dónde se encontraba durante casi dos horas de la noche en la que desapareció Marta y estos compañeros de Instituto del Cuco han puesto de manifiesto que en el relato del menor existen lagunas importantes porque ninguno de estos compañeros ha sabido confirmar ni precisar dónde y con quién se encontraba el Cuco entre las 8 y cuarto y las 10 de la noche del día en que desapareció Marta también se ha sentado ante el juez y ha declarado la madre de Alejandra la mejor amiga de Marta del Castillo ella le ha dicho con mucha contundencia que en torno a las 4 de la mañana el día que desapareció Marta cuando ella fue al piso de León 13 allí había un fuerte olor a lejía y que además de inmediato detectó que Francisco Javier Delgado el hermano de Miguel Carcaño tenía una actitud muy sospechosa nosotros vamos a mostrarle en los próximos minutos las declaraciones de estos testigos ante el juez pero antes me gustaría que supieran una información que nos sorprendía en el día de hoy que venía de la mano de Antonio del Castillo y que habla de una nueva línea de investigación por parte de la policía que puede esclarecer el crimen de Marta del Castillo la persona que ha sido testigo de esa declaración ha sido mi compañera Nuria Sánchez-Gey que está con nosotros ahora en plató buenas tardes Nuria buenas tardes ella todos ha estado esta mañana en sala en la puerta de la audiencia como cada día desde que comenzó el juicio hablamos Nuria de una nueva línea de investigación ¿qué te ha dicho exactamente a ti Antonio del Castillo sobre este tema? pues Antonio del Castillo nos ha confirmado que conoce esta nueva línea de investigación pero nos ha dicho que no puede hablar sobre ella que le consta que la policía sigue investigando pero que él no puede hablar del trabajo de la policía eso sí nos ha confesado que impuestan muchas esperanzas en esta nueva línea de investigación esto es lo que dice Antonio sin embargo fuentes policiales dicen todo lo contrario porque nos aseguran que no existe esta nueva línea de investigación es más nos dice que la policía sigue investigando pero en las líneas de investigación que ya estaban abiertas antes de que empezase este juicio Nuria una vez más en la sesión de hoy se han evidenciado contradicciones algunas de ellas en el testimonio del Cuco que recordamos declaró como testigo contradicciones que se basan en el hecho de que los compañeros de instituto del Cuco que han declarado hoy ante el juez no han sabido precisar dónde se encontraba este joven entre las 8 y cuarto y las 10 de la noche son aproximadamente dos horas pero será la circunstancia que en este tramo horario se fija la hora posible de la muerte de Marta vamos a escuchar lo que han dicho estos compañeros del Cuco ante el juez ¿Sobre qué hora lo vio usted aproximadamente? Sobre las 8 menos cuarto más o menos llegó allí ¿Aproximadamente cuánto tiempo estuvieron? Pues media hora porque yo a las 9 tenía que estar en mi casa ¿Bebieron ustedes mucho? No porque se rompió la botella ¿Se rompió la botella? Sí, se cayó al suelo Es decir que pero algo bebé ¿no? ¿O no? No, sí vivimos una copa cada uno ¿Solamente una copa? Sí ¿Recuerda usted haber visto a Francisco Javier ese día? ¿Recuerda usted dónde y aproximadamente a qué hora? En el parque de la Gran Vía sobre las 10 de la noche Cuando lo vio llegar a Francisco Javier lo notó muy borracho lo notó muy bebido Estaba un poco bastante vamos y ya después bebimos más y por lo cual cuando se fue estaba bastante borracho Estuvimos en el parque un rato y estuvimos también bebiendo allí un rato y sobre las 12 ya se fue Los amigos del Cuco le han dicho al juez que no saben dónde estuvo entre las 8 y cuarto a las 10 de la noche pero queremos ahora que recuerden qué le dijo el menor al juez en este mismo juicio como testigo él dijo exactamente Juan Antonio que en esa franja horaria ¿qué cuenta él de dónde estuvo? Bueno, él exactamente lo que hace es variar la franja horaria el amigo dice que se tienen que ir a las 8 y cuarto y que se van juntos porque entre otras cosas ese amigo tiene que estar en su casa a las 9 de la noche y sin embargo el Cuco afirma que se va de allí a las 9 y cuarto ya tenemos una hora pero es que luego los amigos y testigos que hemos oído dicen que llega al segundo botellón a San Pablo a las 10 de la noche luego ya tenemos casi dos horas también debemos recordar que el Cuco en la primera exploración como siempre ya estamos habituados a valorarla enormemente porque es la más espontánea en su exploración en comisaría luego ratificada ante el juez de instrucción habla de horas muy precisas dice que a las 21 y 12 él en ese botellón de San Pablo supuestamente luego con el rastreo de las antenas se demuestra que no estaba allí pero él dice que desde allí pone un 140 un mensaje SMS a Marta diciéndole llámame que no tengo saldo más tarde dice que llama a su amigo Samuel para decirle cuándo va a ir a su casa a dormir y termina diciendo que muy cerca de las 10 a las 10 menos 10 recibe la llamada de Carcayo diciéndole tengo un problema vente con el coche todo eso ya digo se ha demostrado que en esas franjas horarias de tarde y de noche todos los teléfonos se desconectan y por lo tanto no existe para nada ese horario que él señala esta mañana también declaraba ante el tribunal la madre de una de las amigas de Marta que ha señalado algunas cuestiones que le llamaron poderosamente la atención aquella noche al acudir al piso de León 13 ¿de qué se trata Nuria? pues lo primero que hay que tener en cuenta que esta persona es la madre de la mejor amiga de Marta pero sobre todo es una de las pocas personas que estuvo en el piso de León 13 la noche de la desaparición de Marta del Castillo fue hasta allí hasta León 13 para saber Marta y pudo hablar tanto con Miguel Carcaño como con su hermano Francisco Javier Delgado ella ha dicho hoy ante el juez que le llamaron la atención dos cosas la primera era cómo olía el piso y la segunda cómo iba vestido Samuel la noche en la que estuvieron buscando a Marta teniendo en cuenta que era de noche y que era enero vamos a escuchar lo que ha dicho Susana hoy ante el juez cuando llega Samuel con ustedes observó usted algo extraño en él me refiero en su manera de vestir en su actitud lo extraño era que hacía muchísimo frío eran aproximadamente las cuatro y algo de la madrugada hacía muchísimo frío y apareció muy ligerito de ropa muy ligerito de hecho el padre de uno de los chicos le tuvo que prestar una braga de cuello porque tenía frío le llamó usted la atención algo del piso fue el dolor a elegía que había este testigo fundamental en este juicio siempre se ha mantenido firme en su primera declaración Susana García dice que a las cuatro de la mañana aquel piso olía a elegía y que aquel piso estaba demasiado limpio nosotros ahora queremos que sepan si es posible si la policía puede detectar o pudo detectar si aquel piso se limpió con productos especiales y sobre todo Juan Antonio si la policía puede saber si esa limpieza se hizo con el afán de borrar pruebas quizá para la policía es algo evidente tenemos que partir de dos situaciones que no ayudan precisamente a esa inspección ocular la inspección ocular se practica en el piso de León 13 cinco días después entonces se sabe primero que Carcaño utiliza lejía amoníacal a la que está acostumbrado por su trabajo y por otra parte cuando se intenta usar el luminol no da reacción que es el producto que utiliza la policía científica para encontrar las manchas de sangre no da resultado y tienen que emplear la benzina ¿por qué? porque se ha usado allí un producto muy potente por lo tanto es verdad lo que tú apuntas para la policía esa limpieza tenía por objeto limpiar y borrar las posibles huellas y vestigios y sangre que pudiera haber en el lugar Núria también ha declarado esta mañana un amigo de María García que estuvo en el piso de León 13 y al que también le extrañó algo que él vio en la vivienda pues este amigo de María García ha dicho que a pesar de que cuando llegó al piso de León 13 su amiga María estaba hablando con la policía él no notó nada raro en María pero sí le llamó la atención que a pesar de ser de noche ser pleno mes de enero y estar a bajas temperaturas la ventana de la habitación donde estaban estudiando estaba abierta vamos a escuchar lo que ha dicho este testigo no es cierto que las ventanas se encontraban abiertas y que hacía algo de frío sí que lo recordas que sí mientras estudiábamos le pregunté usted a María por qué razón tenía las ventanas abiertas en ese momento las cerró María las ventanas cuando usted le dijo un comentario en relación a esto en principio lo que comenté es que tenía frío y en principio no no la no la cerró y después se lo volví a preguntar y ya la la cerró vamos porque ella no tenía frío fue lo que comentó este testigo que acaban de escuchar ya declaró en el juicio que se celebró contra el menor él expuso el mismo testimonio pero para Eva Casanueva que hemos hablado con ella esta misma mañana ella asegura que quizá en el día de hoy este testigo no ha sido tan contundente en su relato como lo fue en la primera ocasión o como ella quizá esperaba Juan Antonio bueno yo diría que más bien ha puesto menor énfasis pero ha seguido diciendo lo mismo ha sido muy coherente lo que pasa es que por ejemplo cuando habla del frío llega a decir en su primera declaración hasta tres veces me dirijo a María y le digo hace frío cierra la ventana que estamos en invierno y es desoído esa petición asimismo el olor a limpio asimismo añade que cuando él cree que es quien le llama a ella porque claro los años pasan pero en realidad es ella quien le llama a él a las 5 y 22 de la madrugada y le dice por primera vez vente mañana domingo por la tarde a estudiar aquí a León 13 eso también es muy significativo Nuria la madre de la mejor amiga de Marta también ha explicado ante el juez que el momento en el que empezó a sospechar algo en el piso de León 13 fue al ratito de estar allí ella pensó que había ocurrido algo ella en concreto empieza a sospechar cuando llama por teléfono a Francisco Javier Delgado y él se muestra muy poco colaborador algo llamativo cuando ha desaparecido una niña y además llega incluso a negar que conociera a Marta del Castillo sin embargo cuando va al piso de León 13 él dice todo lo contrario se desdice de lo que ha dicho anteriormente por teléfono y vamos a escuchar cómo explica Susana todo lo que dice Francisco Javier ¿Qué es lo que les contó Francisco Javier? en el sentido si él sabía o no sabía algo sobre Marta en un principio que no sabía nada que iba a llamar a su hermano que era el que nos iba a aclarar el tema y así fue llamó a su hermano y su hermano salió de una habitación tras haber hablado un ratito Miguel él interrumpió a su hermano y le dijo que sí que Marta había estado allí y yo la he visto ¿Dijeron ustedes en casa de Marta que habían visto algo extraño en la casa que no les había gustado? Sí lo que dijimos en la casa de Marta que no nos había gustado pues bueno la contradicción que nos había hecho el padre o sea el hermano de Miguel de que en un principio nos había dicho que no la había visto que no conocía a Marta y que después corroboró que sí que era todo lo contrario que sí que la había visto allí en la casa es realmente sorprendente importante la declaración de esta testigo porque en tan solo una hora con una hora de diferencia según su testimonio Francisco Javier Delgado en un primer momento dice que ni conoce a Marta ni la ha visto en la vida y una hora después dice que sí la conoce y que además esa misma noche estuvo en el piso de León 13 no sé para Francisco Javier Delgado Juan Antonio este testimonio qué importancia puede tener a la hora de su acusación de su situación procesal tenemos que recordar que después de la denuncia de los padres cuando se busca a la desaparecida en los primeros momentos se toma declaración a todas las personas que esa noche la policía se encarga de tomar declaración a todas las personas que esa noche estuvieron buscándola entre ellos Susana y esas declaraciones son remitidas al juez ahí ya Susana que ha sido coherente en todas sus declaraciones insiste en que mire usted por teléfono me dice no he visto a mi hermano no está aquí Marta no sé quién es Marta y cuando ya se personan en el domicilio de madrugada le dice lo contrario además Francisco Javier cuando ha comparecido en un juicio también ha incurrido al menos de esta manera primero intenta decir que no conocía mucho a Marta al final admite que sabía o intuía que estaba su hermano con Marta en la habitación esto no le va a afectar a él ahora mismo pero en el acto del juicio oral sí valorará al tribunal la importancia que pueda tener esta contradicción los padres de Marta se han mostrado hoy más satisfechos a la salida de los juzgados y yo quisiera saber qué valoración han hecho de las declaraciones del día de hoy pues el padre de Marta cree que los testimonios de hoy demuestran que los imputados están mintiendo y que los testigos se están desmontando poco a poco las versiones dadas por los distintos imputados por su parte Eva la madre de Marta dice que la sesión de hoy ha sido muy positiva sobre todo por la declaración dada por Susana la madre de la mejor amiga de Marta vamos a escuchar la valoración que hacen los padres de Marta la sesión de hoy para mí ha sido muy positiva porque la declaración de Susana ha sido ha sido brutal en el sentido de que los abogados de ellos han intentado confundirla en todo momento y para nada siempre se ha mantenido en la misma directriz y es lo que es lo que ella nos transmitió aquella misma noche allí pasa algo allí pasa algo raro Eva y esto lo deberíamos de decir ir en comisaría y en verdad pasaba algo raro yo lo que pienso es que ellos nunca se imaginaron es que la familia de Marta se alertara tan temprano de 8 a 10 ahí son dos horas que nadie sabe dónde está yo lo que creo es que indica que este fue buscando coartada se movió por Sevilla para hacerse ver y bueno que a las 12 de anoche no estaba en la cama como dijo los padres nosotros mañana acudiremos fieles a nuestra cita con una nueva sesión del juicio del caso Marta en el que que nos espera en el día de mañana bueno comparecerán 10 testigos de los que deberíamos destacar por su importancia Rocío una amiga del cuco que es la que supuestamente le acompaña cuando se va del botellón de San Pablo y por otra parte el padrastro de la menor de camas por razones que todos conocemos de esas declaraciones de la menor y demás de los juzgados de Sevilla nos trasladamos a los de Málaga donde ayer se celebró la cuarta sesión del juicio por el crimen de María Esther y que han declarado los peritos ante el juez pues estos peritos que fueron además los que recogieron las muestras de ADN y las muestras de fibras de ropa en la misma caseta de aquella piscina donde apareció el cuerpo de María Esther le han dicho al juez que en la ropa de María Esther se encontraron fibras de la ropa de la persona que está siendo juzgada y en la ropa de esa persona de ese menor que ahora está siendo juzgado se encontraron restos y fibras de la ropa de María Esther por lo tanto hubo intercambio de fibras entre la persona que ahora mismo está siendo acusada y la víctima además los peritos le han dicho al juez que la sangre que apareció debajo de las zapatillas de deporte del acusado era sangre de María Esther y que además debajo de las uñas de María Esther se encontraron restos de piel y según las pruebas de ADN esos restos de piel confirman que son restos de la persona que ahora mismo está siendo juzgada de ese menor después de toda esta batería de pruebas para la abogada de la familia para Bárbara Arroyo dice que no existe ningún género de duda que la persona a la que se está juzgando es culpable y que además la imputabilidad de este menor que se le puede imputar ha quedado demostrado después de que prestase declaración ante el juez el psicólogo que ha atendido a este menor durante los nueve meses que recordamos que este menor ha estado en un centro de internamiento cerrado que ya desde el jueves pasado ya saben que está tan solo en un piso tutelado se cumple un mes cambiando el asunto de la desaparición de los hermanos de dos y seis años a los que se perdió la pista en un parque de Córdoba y seguimos sin saber nada de su paradero y por eso Juan tanto para la policía que ya les decimos que da por zanjada y por finalizada la búsqueda de los niños en la finca paterna de las quemadillas y para la familia de Huelva parece que de esta manera se desvanecen un poco las esperanzas de poder encontrar con vida a Rusia José porque ya es un mes el tiempo que ha transcurrido desde que ellos desaparecieron y todavía no hay ninguna pista nueva pero a pesar de que José Bretón el padre de los niños sigue firme en la misma declaración que ha hecho siempre y a pesar de que todavía no hay ni un solo rastro ni una pista que arroje luz en este caso la familia materna no quiere darse por vencida no quiere perder la esperanza y algo que va a materializar esa esperanza van a ser las manifestaciones silenciosas que van a tener lugar esta misma tarde a las 8 en punto de la tarde en las capitales de las 8 provincias andaluzas en una de esas provincias en concreto en Huelva se encuentra mi compañera Mercedes Núñez en directo buenas tardes Mercedes buenas tardes Laura acabamos de decir que esa manifestación comenzó a las 8 de la tarde pero tú ahora que te encuentras en la Plaza de las Monjas en Huelva en directo ¿qué ambiente se respira? no sé si ya han llegado algunas personas ¿qué ambiente ves tú? Laura pues tengo que deciros que poco a poco van llegando algunas personas que aprovechan como aún es pronto y falta casi una hora para que comience esa concentración se van acercando se van sentando tranquilamente en los bancos porque hasta las 8 como digo falta aún casi una hora pero tenemos que decir que esta concentración que se va a realizar en las capitales de provincia en las plazas más céntricas como en la que yo me encuentro en estos momentos en las plazas de la Monja de Huelva se van a realizar pues en diferentes plazas céntricas como digo de cada capital pero también se va a realizar las concentraciones en la localidad onubense de Paimogo pero aquí no queda la cosa no solo en Andalucía también se han hecho eco de estas concentraciones para recordar que hay dos niños que continúan desaparecidos y que es importante difundir la foto por si puede haber alguna persona que pueda aportar algún dato importante sobre su paradero también se van a realizar concentraciones en Acoruña y en Madrid donde ya se ha realizado una a las 6 de la tarde en la Puerta del Sol y se va a realizar otra sobre las 8 de la tarde como digo son concentraciones que van a ser silenciosas y por qué motivo silencio porque ahora mismo lo importante como digo es difundir la foto y yo quiero que se fijen en este cartel porque nosotros encontramos como digo la plaza de las Mojas en Huelva y justo aquí es donde se va a realizar esta concentración recordamos que en Huelva es donde reside la familia materna de los dos pequeños que vemos en las imágenes de Ruth de tan solo 6 añitos y de José de 2 años Mercedes buenas tardes yo quisiera saber si se van a celebrar estas manifestaciones estas reuniones para que no caiga en el olvido para dar apoyo a la familia pero yo no sé si la madre tiene previsto asistir si es recomendable que lo haga que sabemos de ella como se encuentra pues fíjate Juan que precisamente en la tarde de ayer ya hablábamos sobre el hecho de si Ruth Ortiz la madre de Ruth de José iba a asistir a estas concentraciones pero finalmente hoy nos ha confirmado la portavoz de la familia y recordamos íntima amiga también de la madre Esther Chávez que finalmente Ruth no va a asistir principalmente porque así se lo han aconsejado los psicólogos debemos de recordar que ya lleva un mes aproximadamente en tratamiento psicológico y los psicólogos han considerado que es mejor que Ruth no acuda a esta concentración y principalmente como digo porque aquí en la Plaza de las Monjas se va a encontrar con muchísimas personas que como es lógico se van a acercar a ella y le van a preguntar como están por eso los psicólogos han decidido que es mejor que Ruth no venga a esta concentración lo que sí que quiero resaltar es un dato significativo en el día de hoy como vemos y sé que ustedes también lo llevan en plató Juan este lazo verde color esperanza el color verde que refleja precisamente la esperanza de encontrar a los dos niños sanos y salvos a los dos niños con vida porque es la principal hipótesis que baraja la familia es la hipótesis que ellos tienen siempre encima de la mesa y cuando los medios de comunicación le preguntamos que creen ellos que ha podido pasar ellos dicen que los niños ellos creen que están retenidos que alguien pueda tenerlos retenidos por eso ese color verde que además lo ha repartido la plataforma urgente niños desaparecidos una plataforma cordobesa conmigo y pone los nombres Ruiz José muchas personas llevan hoy aquí en la plaza de las monjas este lazo verde de esperanza pues muchas gracias Mercedes así es también lo llevamos aquí nosotros en plató gracias por esa crónica que nos llega desde la plaza de las monjas en Huelva con motivo de esa manifestación para apoyar a esa madre pero cambiamos de asunto para contarles que en Sevilla el juzgado de violencia sobre la mujer ha dejado en libertad con cargos a un joven que había sido detenido cuando esperaba a su novia a su ex novia de 17 años armado con un cuchillo de grandes dimensiones un cuchillo impresionante Juan porque este joven de 18 años ya se había permitido amenazar de muerte a su expareja a esta chica de 17 años con anterioridad como es normal a la chica le entra pánico le entra miedo y decide ir con su padre a denunciar estas amenazas a la policía la policía por tanto considera que es oportuno acompañar a la joven a la entrada del instituto y cuando la policía la acompaña ve a esta persona a su expareja ve que cuando se percata de la presencia policial se echa una capucha por encima cuando lo intentan detener intenta escapar de alguna manera intenta zafarse de la policía opone mucha resistencia y por fin es detenido este chico de tan solo 18 años que la policía cuando le abre la mochila encuentra en la mochila un cuchillo de nada menos que 24 centímetros de hoja después de este hallazgo después de esta detención ahora resulta que el juez ha dejado a este joven en libertad con cargos pero no sé Juan Antonio si al menos la fiscalía lo ha solicitado o el juez ha puesto alguna medida cautelar una orden de alejamiento o algo como bien dices está imputado un grave delito de amenazas y está sujeto a la obligación de comparecer una vez al mes en los juzgados no se le ha puesto la orden de alejamiento para que pueda asistir a clase sin descartar que si hay peligro o reincidencia se le pueda poner más adelante bueno pues siempre es polémico el hecho de que piensen que van a tener que seguir estudiando casi en las mismas aulas en el mismo instituto al menos una persona que está siendo amenazada por otra y que ha sido detenida cuando portaba un arma para la que yo creo no tiene ningún tipo de autorización y no sabemos nunca si es lo correcto o no el juez lo ha estimado así pero evidentemente es una situación inquietante veremos si en los próximos días se tranquiliza la cosa y se resuelve de buena manera así lo deseamos gracias a todos por esta última sección de actualidad le haremos con los compañeros de Andalucía directo que a continuación recogen el testigo de Canal Sur hasta mañana a la misma hora muchas gracias por su atención buenas tardes gracias gracias gracias